Bienvenidos una vez más a otro viernes aquí en Aprendiendo Alemán con Busuu Y si estoy nervioso, estoy nervioso porque hoy, hoy es ya el último día aquí Claro, último día del A1, porque tenemos aquí lo que es el capítulo 21 y luego El nivel para ver si podemos, si somos capaces de pasar lo que es el nivel al A1 Y estoy sudando, no por calor, pero es por los nervios de hoy Y bueno, vamos a entrarle así rápidamente, vamos a ver el volumen, el volumen está bien, creo que está bien, ok Ah, mi disclaimer de siempre es que realmente yo no sé alemán, yo no soy profesor tampoco Esto es simplemente grabando mi progreso, aprendiendo este idioma tan maravilloso Los Gets, capítulo 21, los meses y las estaciones Oh rayos, vamos a ver Aquí tienes un consejo, comenzamos con un consejo En esta unidad aprenderemos los meses y estaciones del año en alemán Oficialmente el invierno acaba en diciembre No, perdón, el invierno acaba, el invierno abarca El invierno abarca diciembre a marzo, la primavera de marzo a junio, verano de junio a septiembre O sea que estamos en verano prácticamente Y otoño de septiembre a diciembre, vale Der winter Der winter, el invierno, está sencillo Der winter, escuchemos el ejemplo In winter, schneit es sehr oft Schneit es nieve Aquí en el ejemplo lo pone En invierno, nieva muy a menudo Januar, februar Januar, februar Escuchemos otra vez Januar, februar Januar, februar Februar Escuchemos otra vez Januar, februar Januar, bien Februar Februar Es fe o fe Un momento Januar, februar 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 Esa B y R son un poquito como Pro Pro Februar Escuchemos el ejemplo Meine familia und ich gehen im februar ski fahren Si Meine famili No, si Meine famili Si, meine famili Escuchemos, perdón Meine famili Und ich gehen im februar ski fahren Meine famili Und ich gehen im februar ski fahren La pronunciación de ski Es ski Creo que lo damos la vez pasada Y aún me sigue asombrando Porque es ski fahren Mi familia y yo vamos a skier en februar Aquí tienes un consejo Los meses y las estaciones del año siempre son masculinas en alemán Vale Rara vez se usan con el artículo determinado Pero es importante reconocer su género Cuando se habla de ellos Como verás en las siguientes pantallas Vale, dicen que los meses y las estaciones del año siempre son en mayúsculas Dice rara vez se usan con el artículo determinado O sea, rara vez vemos usar de a januar o de a vinta Simplemente es januar o vinta Vale Fibroar Fibroar Muy bien Januar Januar Muy bien Der früling Der früling Der früling Escuchemos otra vez Creo que está un poquito bajo Vamos a subir un poquito otro toquecito aquí Ok, vamos a escuchar otra vez Der früling Der früling Vale In früling Blumen die blumen Vale Im früling Blumen die blumen Blumen die blumen Blumen son las flores En el ejemplo dice En primavera florecen las flores Vale Die früling Früling Aquí tienes otro consejo Como habrás observado Utilizamos la palabra im Para decir que algo sucede O ha sucedido En una determinada temporada o mes Igual que los días de la semana Como vimos en el capítulo pasado La palabra im Se comporta de la preposición in En Y el artículo Dem Que es el artículo determinado masculino ¿Cómo? Ah, es que es la mezcla de im y dem Vale, vale, vale Im Por eso im significa literalmente en el Vale Ich habe im Mars Geburtstag Im Sommer Im Sommer fache ich in den Urlaub Ok El primero dice Mi cumpleaños es en marzo Geburtstag Sí Es cumpleaños Y en verano Y en verano me voy de vacaciones Urlaub Urlaub Vale Im Im Podemos usar esta palabra para indicar que algo ocurre en un mes ¿Es cierto? En temporada específica Vamos a ver Se vea im Winter es schneit Schneit es Schneit es Schneit es Esa carita suena genial La odio Merz April Merz 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 April Merz April Merz ¿Escuchemos otra vez? Merz April Merz April Ok El ejemplo es Josephine Hat Am Josephine Hat Am Espera, espera, espera Que eso tengo que sabérmela yo No es Espérate, espérate, espérate Espérate Son No, 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 no Iba a decir Fomsick Pero eso es 50 50 Se me acaba de olvidar el 15 Así por la cara Escuchemos el ejemplo Sí, yo lo pensé bien Fomsick Fomsick Escribme otra vez, un momento No, Fomsick 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 es 50 Porque es Swansick Treisick Fierzing Fomsick En serio Acabo de Y no lo voy a cortar esta parte Lo voy a dejar así mismo Que fatalidad Que fatalidad Merz Abril 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 Ok 15 15 Es Fomsick Fomsick Creo que es Fomsick Seg 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 No Es que Me acabo de olvidar Me acabo de olvidar el 15 Por la cara Un momento Vamos a cambiar esto Sí, sí, sí Lo pongo en inglés Fomsick Porque yo estaba pensando en Zig Zig Mira, mira Eso es un fallo Pero lo dejo todo Porque aquí estamos para aprender Fomsick Qué fatalidad Mai Juni Mai Juni Mai Juni Mai Juni Vale Entonces tenemos Januar Febua Mers Abril Mai Juni Vale Que también en alemán se cuenta así No así O sea, no sé si se vio porque la tienen mandado O sea, este cuenta como si fuese el número uno en alemán Eh, ok, vamos a Ok, vamos a escuchar Der Sommer beginnt im Juni Der Sommer beginnt im Juni El verano comienza en Juni, vale Der Sommer Der Sommer In Sommer haben wir auflaubt Esa palabra no sé cómo se pronuncia Im Sommer haben wir urlaubt Urlaubt, vale Der Sommer Im Sommer haben wir urlaubt Im Sommer haben wir urlaubt Im Sommer haben wir urlaubt In Sommer haben wir urlaubt Urlaubt Juli August Juli August Vale ¿Vale? Wollen wir im August nach Spanien reisen Escuchemos Wollen wir im August nach Spanien reisen Ok, creo que lo dije bien Quiere decir España en Augusto Vale Juli August Escuchemos otra vez Juli August 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 Ok Juli August Der Sommer beginnt im Juni Der Sommer beginnt im Juni Ok, significa el verano comienza en Julio Eso es falso Dice Junio No me van a No me van a A Confundir Elige el mes que va entre März März Eso es marzo, ¿cierto? September Oktober Fest September Oktober Oktober September Oktober Oktober Es como una especie como de De acento en Oktober Oktober Septiembre Octubre Ok Escuchemos el ejemplo Ich fange im Oktober an zu studieren Ich fange im Oktober an zu studieren Comienzo a estudiar en Octubre Es otra cosa que tampoco entiendo mucho del alemán Porque meten una coma en una frase que es como que bastante lineal Como dice Comienzo a estudiar en Octubre No entiendo el uso de las comas como que te la ponen ahí como que gratuitas Claro, tienen que tener una función gramatical Pero yo realmente no las entiendo del todo Porque están ahí esas Esas comas como que tan Tan de gratis como digo yo Aquí tienes un consejo Utilizamos Letze Sí, letze Último Para referirnos al mes O a la estación pasada Utilizamos letze Para referirnos al mes Ok, como que el pasado verano El pasado junio Ok, así Y nochta Nachs Nachs Nach Nachs Nachsta Para referirnos a las siguientes Vale Las terminaciones de estas palabras cambian en función del caso Algo que veremos más adelante en este curso Por ahora trata únicamente de recordar estas palabras en contexto Vale Letze Para último Nachsta Para siguiente El pasado invierno fuimos esquiar Nach No es La cuando te la dices Es una como una Es decir Nochten 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 Monat Sieger Sieger Ich um Me muero el próximo mes Der Herbst Oh Bastante diferente Der Herbst Escuchemos otra vez Der Herbst 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 Der Herbst In September beginnt der Herbst In September beginnt der Herbst November Dezember November Dezember 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 In Dezember Feiern Wille Mönchchen Weihnachten Creo que es así Me daría un 90 Aproximadamente Mucha gente celebra navidad En diciembre ¿Quién no celebra navidad En diciembre? Yo sé que hay otras Festividades Y gente que no celebra navidad Pero se celebra navidad En otra época del año No lo sé Irige la palabra que mejor se corresponda con la imagen Eso es Der Herbst Muy bien Im Winter Schneid es Sehr oft Im Winter Schneid es Sehr oft Vale Gran trabajo Der Frühling Der Frühling Bien Ok Ah La que no se En la que no se Equivocamos Im Winter Schneid es No sé por qué es Schneid es Ok Lección triple Es un poquito larga Pero bueno Vamos a ello Elige las palabras que forman Im Vale Empareja los meses En las estaciones En las que pertenecen En alemán Ok Der Sommer Es Creo que es esta Der Winter Ok Der Frühling Frühling Ich wange im October Elige los meses Es que pertenecen A la gestación Frühling Frühling Es Februar Mars April Februar 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 Ok No hay februar Mars April May Vale Me sabía que comenzaba en febrero Es September Juni Juli Mein bruder Hat im november Geburtstag Perfecto Ok Aquí sería Aquí sería Dezember Januar Februar Vale Perfecto Sigamos Im winter Schneid Es Sehr Oft Perfecto Ordene las palabras Januar Februar Mars La de marzo Se me está complicando un poco April Der Sommer Mein bruder Hat im november Geburtstag Ok 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 Adene las palabras Sería entonces Mai Juni Juli August Creo que era así la pronunciación de agosto Ich fange im october an zu studieren Bien ¿Qué es esto aquí? Adene las frases a la estación De a Oh De a Uh De a Herbst Bien Orden otra vez Si Ah Oktober No 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 September Oktober November Dezember In dezembro Feiern Viele Menschen Weihnachten Vale Fue una Fue una lección bastante sencilla No es tan complicada Pero también es un poquito extraño Que te den esto para el final Es como que Son cosas que te deberían darte Como en los primeros Tres Cuatro Capítulos Pero Bueno Vamos a continuar Muy bien Ah Continuamos en esta misión De último Último Capítulo ¿Qué tiempo hace? Vale Está relacionada Con esta Wie ist das Wetter? 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 Sonig Sonig Heute ist es Sonig Heute ist es Sonig Aquí tienes un consejo Para hablar del tiempo Utilizamos Es ist Hace o está Seguido del adjetivo Que deseamos usar Cuando la frase comienza Con una indicación temporal Hoy este mes En otoño Cambiamos la posición De las palabras En la siguiente pantalla Podrás escuchar Y ver los siguientes ejemplos Es ist Sonig Hace sol Hoy Ok 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 Porque cuando lleva acompañado De un mes O un tiempo en específico Se invierte en lo que son Los Los artículos Porque la primera opción Es ist Sonig Como que está soleado Hace sol Y la otra es como que Hoy Ist es Sonig Vale Es ist Sonig Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Con esta frase se pregunta Como es el tiempo Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Suena genial Pero lo hice perfecto casi Bevolkt 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 No es Bevolkt 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 Vamos a escuchar el ejemplo Im Norden Ist es Bevolkt In Norden Ist es Bevolkt Digo la la fe Como si Pero es be Es be Bevolkt 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 Nublado Bevolkt In Norden In Norden Ist es Bevolkt Im Norden Ist es Bevolkt Bevolkt Es saúl con la diéresis Ahí como que Es regnet Es regnet Es regnet Es regnet La salte directamente Elige la palabra Que mejor corresponde A la imagen Es ist Bevolkt Es ist Bevolkt Bevolkt Stürmisch Diese Herbst Es ist sehr stürmisch Este otoño El tiempo Está muy tormentoso Neblig 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 Escuchemos otra vez Bitte fahre vorsichtig Es ist neblig Fahre bitte vorsichtig Es ist neblig 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 Es falso Stürmisch Es tormentoso Stürmisch Perfecto Neblig Neblig Bien Vindig Vindig Que tampoco Está muy Muy complicado Lo que son Estas La Los estados Del tiempo Uf Tiene cuatro Ah conversación Ven Escuchemos Dieser winter Ist sehr lang Perdón Dieser winter Ist sehr lang No estoy Entendiendo Un momento Dieser winter Ist sehr lang Ah ok 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 Winter Ja Es ist so dunkel Und bewölkt Dabei ist es schon März Ja Es ist so dunkel Und bewölkt Dabei ist es schon März Ich sé que La primera Es bewölkt Pero la segunda Es como schnell Algo así Ja Es ist so dunkel Und bewölkt Dabei ist es schon März Ah März Ok Bei uns regnet Es die ganze Zeit Bei uns regnet Es die ganze Zeit Ist es auch Neblig Nein Nein Zum Glück Nicht Aber windig Bald beginnt der Frühling Dann ist das Wetter Hoffentlich besser Perfecto 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 In november Es ist Oft Befort Befort ¿Qué palabras usamos para decir que tiempo hace? Ok ok Es ist Es ist Es ist Es ist Findig Sonig Befort Befort Subraya Selecciona las palabras que significan tormentoso Stormisch Summer ist ist Sonig Perfecto Ordene las palabras Ok In herbst Es ist Es ist Porque dijeron que Es ist Es cuando no hay tiempo específico Entonces sería Ist es Sonig Ist es Perdón Neblig Buenísima Bien Es ist sehr windig 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 Dieser herbst Ist sehr Stürmisch Bitte fahre vorsichtig Es ist Neblig Es ist Neblig 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 Ich werde Befort Ich habe Innamorado Es ist Die palabra Ich werde Perguntar Es Was 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 No es Was Vistas Wetter Wist Bien Becribir Was Wistas Wetter Ok Es ist Befort Perfecto Wenn es regnet Benutze ich meinen Regenschirm Ok Regenschirm Esta era la La que salté La vez pasada Vamos a escucharlo otra vez Wenn es regnet Benutze ich meinen Regenschirm Escuchemos otra vez Wenn es regnet Benutze ich meinen Regenschirm Benutze Benutze ich Meinen Regenschirm Regenschirm Vale Vale Falta otra Ok Vamos a hacerlo Expresión Mira Porque yo sé Que nos van a dar Mucha expresión Escrito Así que Vamos a hacerlo Escrito Escribe O habla Del tiempo De tu ciudad In Herbst Ist Est Sturmisch Heute Heute Ist Est Sonig Und No Und Beworked Beworked Creo que es así Así que bueno Vale Escribe Habla de la estación Del tiempo De tu ciudad Que tiempo hace Durante Las diferentes estaciones Ok He des Beworked In In Frolich Es Es así No no Espera Que estoy haciendo Es En No ¿Qué pasa? Frolich Creo que es así No recuerdo En primavera Ist Es Regnet Vale Im Soma Est Ist Zonig Im Im winter Winter Es Ist Es Ist Kalt Es Es Kalt Como puedo decir Que no neva Im winter Es Is Kalt Aber Aber Keine Schneid Creo que Creo que es así Creo que Creo que Podría ser así Bueno Vamos a enviarla Creo que Esa es la más Completa De todas las Escrituras Que yo Que yo he hecho Vale Porcentaje Es un 100 Sin errores Perfecto Vamos a continuar El lado está frío Vale Ice Heiß Caluroso Das Feuer Ist Heiß Das Feuer Ist Heiß Das Feuer Das Feuer Ist Heiß Warm Warm Heute Ist Es Sehr Warm Heute Ist Es Sehr Warm Kalt Kalt Im winter Ist Es Kalt Im winter Ist Es Kalt Vale Warm Warm Y si te lo estás preguntando No, no había dicho Nada de esto Para poner Kalt En la pasada O sea En la parte de la escritura Simplemente es que Ya sabía que Kalt Era frío Porque había usado Ya la palabra Heute Ist Es Sehr Warm Heute Ist Es Sehr Warm Suena genial Kalt Kalt Heiß Heiß Schwer ¿Cómo? Schwer 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 La bolsasita Der rucksack Ist Schwer Der rucksack Ist Schwer Se me complica un poquito Escribemos otra vez Schwer 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 Der rucksack Der rucksack Ist Schwer La mochila Es pesada Ok Hucksack Der rucksack Ist Schwer Schwer Es pesado Leicht Leicht Vale Suena como si fuese inglés Leicht 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 Die balons Sind Leicht Die balons Sind Leicht Die balons Sind Die balons Sind Leicht Schwer Schwer Es falso Leicht Günstig 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 Da restaurant No Das restaurant Ist Günstig Das restaurant Ist Günstig Vale Teuer Teuer Das wetter Ist Schlecht Das wetter Ist Schlecht Gut Gut Ok Asliq En las palabras Significa Malo Malo Es Schlecht Vale Sencillo Que sencillo Ok Kalt Warm Gangstig Gangstig Ok Si Teuer Teuer es caro Gangstig es barato Kalt Estas veces hay que Aprenderse más la imagen Que la palabra misma Para no tener como una referencia De cual es la respuesta Teuer Gangstig Ah no Ok Aquí es Leicht Y Scheuer Scheuer Leicht Scheuer Gut Schlecht Kalt Gut Schlecht Leicht Leicht Kalt Heiß No confundir con Heißer Que puede parecer un poquito Bueno Es que solamente Solamente te falta La E Y directamente Es heißer Günstig 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 Es barato Por lo menos Que me la ponga Un poquito más difícil Porque tenemos Malo y bueno Que es Gut Y schlecht Pero bueno Vamos al tercero Das Feuer Ist heiß Ist heiß No ¿Qué acabo de hacer? Tú estás viendo La estupidez Humana No Es que Lo voy a poner En pantalla Tú estás viendo La estupidez Ni siquiera enfoca Aquí Aquí Tú estás viendo La estupidez Humana Seig Soy idiota Total Scheuer Scheuer es pesado Es Leicht Das Luxus Hotel Ist teuer Ist teuer Der rucksack Ist schwer 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 De antonimo de gut Es Sch Sch Leicht Perfecto Pinta Ist Kalt Pero la otra Es ¿Calt? Sí Kalt Das restaurant Ist günstig Günstig Heute Ist es Sehr Warm Warm Tönimo de schlecht Ist gut Das Feuer Ist Heiß Yo no me la voy a perdonar Por eso En serio O sea Que estupidez Fue Esa Que Sabe Ok Vamos con números Nuevamente Y Se aproxima Se aproxima Ok Vamos con esto Vamos con esto Vamos con esto Ok Descargando Aquí tienes un consejo Si alguna vez viajas Por Alemania O incluso te mudas al país Por favor Saber rellenar un formulario Puede ser muy útil Por ejemplo Para alquilar un coche O pasar un control fronterizo En esta unidad Aprenderás Algunos términos Que debes conocer Para rellenar un formulario Die Person Alien Die Person Alien Datos personales Ok Die Personalien Tragen Sie Ihre Personalien Bitte hier ein Tragen Sie Ihre Personalien Bitte hier ein Indique sus datos personales Aquí Tragen Tragen Sie Ihre Personalien Bitte hier ein Das Feld Das Feld Das Feld Der Reisepass Der Reisepass 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 Ich muss meinen Reisepass erneuern Bevor ich nach Australien fliege Ich muss meinen Reisepass erneuern Ich muss meinen Reisepass erneuern Bevor ich nach Australien fliege Erneuern Tengo que renovar Y pasaporte Antes de viajar a Australien Das Feld Das Feld Este es el espacio De formulario En que puedes escribir Si Si Es cierto Seine Personalien stehen in seinem Reisepass Seine Personalien stehen in seinem Reisepass Esta frase Esta frase Esta frase habla de datos personales Si Es ist das Reisepass Der Vorname Vorname Der Vorname Mein Vorname ist Maria Ein Vorname ist Maria Me salio el latino Y Maria Der Vorname ist Maria Der Nachname Der Nachname Ok Vorname Nachname Ihr Nachname ist sehr lang Ihr Nachname ist sehr lang Selecciona las palabras Para terminar Vorname Bien Aquí tienes un consejo Para dirigirnos Alguien De forma educada Siempre Decimos Herr O Frau Seguido del Del apellido No olvides utilizar También el pronombre De cortesía Sie Entschuldigung Sind Sie Frau Sonntag Disculpe Disculpe Es usted la señora Sonntag Señora Sonntag Señora Domingo Guten Tag Ich bin Herr Schwarz So es el Señor Schwarz Guten Tag Herr Schmidt Wie geht das Ihnen Eso es falso Eso es super formal Super formal Ese Ihnen Es como que Hay que aprender a usar ese Ihnen Porque lo he visto mucho En frases como que De presentación Cuando vas a un sitio Y Hay que aprenderse Esa parte bastante formal Que se coloca Después de la palabra Herr Frau Creo que es el apellido De nachname Bien Das Geburtsdatum Das Geburtsdatum Das Geburtsdatum Das Geburtsdatum La fecha de nacimiento Sein Geburtsdatum Is der 16 0 4 1 9 8 5 No me voy a Confundir con eso Pero creo que sería aquí Sería 1 1000 1000 1 1000 90 100 5 80 Creo que sería así Decir 1985 Vale Der Geburtsort Der Geburtsort Ok, un momento Das Geburtsdatum Das Geburtsdatum Das Geburtsdatum Der Geburtsort Der Geburtsort Im lugar de nacimiento Meine Großmutter wohnt immer noch in ihrem Geburtsort Meine Großmutter wohnt immer noch in ihrem Geburtsort Die Telefonnummer Die Telefonnummer Kennst du ihre Telefonnummer? Kennst du ihre Telefonnummer? Das Geburtsdatum Geburtsdatum Ah, Telefonnummer Trag bitte deine Telefonnummer in das Field ein Vale Es seleccionar las palabras que describen el lugar de nacimiento de alguien Lugar Dice el lugar de nacimiento Entonces sería Geburtsort Bien Der Reisepass Der Reisepass Es Reisepass No Reisepass Kennst du ihre Telefonnummer? Kennst du ihre Telefonnummer? Es escucho ni Piu Kennst du ihre Telefonnummer? Eh Ah, bien Hai sepas Du musst deine Reisepass mitbringen Was ist ihr Nachname? Schreib bitte deinen Geburtsort in dieses Feld Schreib bitte deinen Geburtsort Geburtsort Es komo edigo Geburtsort Schreib bitte deinen Geburtsort in dieses Feld Geburtsort Geburtsort In dieses Feld Feld Der Nachname Nachname Die Personalien Der Vorname Selecciona los datos personales que aparecen en el pasaporte Geburtsort Nachname No, 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 espera, espera Si, Vorname Nachname Geburtsort Si, 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 ok Ok, ok, ok Die Personalien Die Personalien Die Personalien Das Feld ist zu klein Das Feld ist zu klein Klein ist pequeño Si Kennst du ihre Telefonnummer? Kennst du ihre Telefonnummer? Muy bien Bitte zeigen Sie mir Ihren Reisepass Ok, yo dije algo en pasaporte Pero Bitte zeigen Sie mir Ihren Reisepass Escuchemos otra vez Bitte zeigen Sie mir Ihren Reisepass No entiendo mucho lo que está diciendo Pero será bueno que te lo tradujeran aquí Ihr Nachname Ist sehr lang Largo Esto es muy grande Das Feld Das Geburtsdatum Geburtsdatum La Felda Lugar en la No No es un lugar No es un lugar No es un lugar No es un lugar Es la fecha Es la fecha Es la fecha Yo lo sabía Pero me adelanté Pero me adelanté Yo sabía Mein Geburt Bien Tragen Sie Ihre Personalien Bitte hier ein Personalien Vale Ah, que no puedo Ok Ya Porque me quedé como que Das Geburtsdatum No, no, no Geburts Geburts Pero Que Que pasó Que pasó Que pasó Espera 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 Un momento Un momento Un momento Un momento Geburts Geburts Ah Y va al revés Pero creo que lo había puesto Sein vorname Es Daniel Das No Yo voy a poner Es Vorname Das Geburtsdatum Geburtsdatum Esa es la fecha Das Geburts Geburts Es así Geburtsdatum Datum Fatum Datum Ah Perfecto Lo hicimos Lo hicimos Como todos Somos campeones Aquí Ah Quedan Tres Vamos a ver Que nos depara Estas Estas Últimas Tres Der Brief E-Mail E-Mail Por favor Enviame un correo Electrónico Schicken Schicken Sie Mier Schicken Sie Mier Bitte Eine E-Mail Vale Aquí tienes un consejo Cuando hablamos de términos técnicos Y de internet En alemán Usamos muchas palabras que proceden del inglés Vale Es como en el caso de la palabra E-Mail Con el símbolo de la Arroba Que también procede del inglés En las siguientes pantallas Puedes escuchar como se pronuncia Schicken Si Mier Bitte E-Mail Et ¿Perdón? Et ¿Perdón? Et Ah At At Suena como Et ¿Es cierto? Pero pónganme 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 Al menos ¿Cómo se escribe? Porque yo sé que es Et Pero Pero O sea No te lo ponen por ningún lado Der Brief Der Brief La carta Eso es Cierto Sehr geehrte Frau Sehr geehrte Herr Sehr geehrte Frau Sehr geehrte Herr Estimada Señor Ok, ok, ok Escuchemos otra vez Sehr geehrte Frau Sehr geehrte Herr Sehr geehrte Sehr geehrte Sehr geehrte Frau Sehr geehrte Herr Vale Sehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrte Damen und Herren Vale, vale, vale Vale, para femenino es liba Para masculino es liba Suena prácticamente igual Suena prácticamente igual Esa es como que la única Como que la pronunciación es liba Pero es prácticamente lo mismo Ser geehrte Frau Ser geehrter Herr Ser geehrter Ser geehrter Aquí es liba Lieba 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 Oma Lieba Opa Lieba Oma Lieba Opa Lieba Oma Lieba Opa Es que suena prácticamente igual Aquí tenemos un consejo En las últimas dos palabras Hemos visto dos maneras diferentes De encabezar correos electrónicos O cartas La primera de ellas Sea gueta Sea gueta Ah, tienen No oí la diferencia Parece que tiene una R Que para femenino es gueta Para masculino es gueta Es que cuando terminen y cuando terminen R para mí Suenan prácticamente igual Es la forma No, es la formal Y se utiliza para dirigirse a personas Que no conocemos O en contextos formales Como por ejemplo Al solicitar un empleo O escribir un correo electrónico A un profesor Generalmente va seguida Del apellido del destinatario La segunda Lieber Lieber Se utiliza En contextos más personales E informales Vale Por ejemplo Para escribir a nuestros familiares Amigos o compañeros Que conocemos un poco mejor Formal Sehr geehrte Frau Müller Menos formal Lieber Frau Müller Informal Lieber Emma Vale Sehr geehrte Frau Sehr geehrte Frau Soy como que ya Allá arriba Top Top de lo formal Más o menos es Lieber Frau Müller Y lo que lo hace Más o menos formal Es por el Frau Porque ya que directamente Usas el Fuaname Liebe Emma Elige la frase que utilizamos Para dirigirnos a alguien Formalmente Sehr geehrte Frau Müller Liebe Emma Liebe Emma Utilizamos ese saludo En correos electrónicos O cartas formales Falsísimo Mit freundlichen grüßen Mit freundlichen grüßen Mit freundlichen grüßen Atentamente Mit freundlichen grüßen 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 Vale Lieber grüße Lieber grüße Ok, son dos famosos formas de despedirnos Mit freundlichen grüßen Mit freundlichen grüßen Lieber grüße Dein, deiner Perdón? ¿Cómo que un abrazo? ¿Cómo que un abrazo? Dein, deiner Mein, meiner Dein abrazo Imagino que en el contexto de la carta Pero me lo traduce como abrazo Y me lo creo como que Permíteme que lo dude Dein, deiner Liebe grüße aus Kroatien Deiner, Anna Liebe grüße aus Kroatien Deiner, Anna Vale, en este contexto Se utiliza como abrazo Escuchemos el ejemplo otra vez Liebe grüße aus Kroatien Deiner, Anna Liebe grüße aus Kroatien Deine, Anna Es el grüße Escuchemos otra vez, por favor Liebe grüße aus Kroatien Deine, Anna Liebe grüße aus Kroatien Deine, Anna Un poco formal y otro informal Sehr geehrter Herr Müller Sie können mich am Dienstag telefonisch erreichen Mit freindlichen Rosen Josephine Josephine Kant Es el grüße aus Kroatien Es el grüße aus Kroatien Es el grüße aus Kroatien Un abrazo Deine Josephine Liebe grüße Liebe grüße Liebe grüße nos saludos Una despedida Perdón Pero Liebe grüße se usa para despedirse No para saludar ¿O es como que te mando un saludo? Es como que te mando un saludo Ok Mit freindlichen grüßen Mit freindlichen grüßen Liebe grüße Pues cierto entonces No tiene cuatro Vamos allá Deine, Deine Deine, Deine ¿Utilizamos este correo en saludos formales o cartas formales? ¿Es falso? Uf, cuántas palabras Elige cinco palabras que se utilizan para dirigirse a saludar a alguien formalmente Sehr geehrter Es para dirigirnos Mit freindlichen grüßen Creo que esa es otra también Porque dice para referirnos Sí puede ser una Ich werde sie Pero creo que son oraciones Creo que sí, me voy por esto Uf, sí Otro consejo más Al escribir un correo electrónico o una carta en alemán Se pone una coma justo después del saludo Y se pasa a la siguiente línea Atención A pensar de que se trata del inicio de una nueva frase La primera palabra del texto tiene que estar en minúscula Porque va después de una coma y no de un punto Presta especial atención al siguiente ejemplo Vale Vamos sentando un poquito ya más en gramática Lieber Herrs mis Tenemos una coma y tenemos un espacio Tenemos una coma y tenemos un espacio ¿Haben Sie Zeit mit morgen anzurufen? Anzurufen Mit freindlichen grüßen Emil Müller Entonces hay que ordenar Aquí la palabra sería 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 coma ¿Qué frase utilizarías para describir a un familiar? Ah no, para describir a un familiar Dein, deine abrazo Liebe Martin Sehr geehrte Frau Müller Ok, entonces Tu, 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 tu Aquí y aquí Perfécto Liebe, liebe Laura Ich hoffe, du kannst morgen kommen Deine Matilde Sehr geehrte Frau Kaiser Es Sehr Sehr geehrte Frau Kaiser Sehr geehrte Espera, espera Porque me acabo de resetear el cerebro con esta palabra Eh Sehr geehrte Frau Kaiser Sehr geehrte Frau Kaiser Sehr geehrte Eh Creo que hubo una No, no Creo que aquí hubo una arte No, no, no Es así Era Sehr Gehrte Sí Viste al revés Sehr geehrte Sehr geehrte Me, me confundí Super fatal aquí Sehr geehrte Frau Kaiser Sehr geehrte Frau Kaiser Sehr geehrte Frau Kaiser Solamente faltaba esta Sehr Gehrte Frau Kaiser Muy bien Uh, es es lieber Es, 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 lieber Perfécto Liebe Hauschen Bistu schon ungezogen Gezogen Querido Joseph Jetzt has cambiado de casa Vale Sí, de nadie le decía sí. Lo pensé después de que lo mandé. An die familia. Eso significa hasta el lunes. Los mejores deseos para ti. Los mejores deseos para ti. No, 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 no. No, 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 no. E-mail schreiben. Muy bien. ¿Puedo también escribir una e-mail? ¿Le puedes enviar un e-mail también? Frau Katz. Eso sería... Sí, Frau Katz. Ich freue mich über Ihnen besuch. Liebe Rosa. Mein Freundlich lieben. Creo que es esta. Muy bien. Mein Freundlichen Rosen. Ahora traducía como recuerdos. O sea, tiene varios significados. Ah, sehr geehrte. No, es geehrte. No, 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 no. Me falta, me falta, me falta, me falta. Seag... Uh, espérate. Seagrata. Buena. Venga la otra. Venga, venga. ¿Estás en vacaciones? Escribe una prueba de postal a tus amigos o graba un mensaje de voz para contarles tus aventuras. ¿Qué tiempo haces? ¿Te estás relajando? ¿Estás muy activo? Ah, una carta. ¿Pero a quién? Ah, bueno, me dicen sus amigos, ok. Liebe Lea. Ok. Ich... Ah, ¿cómo yo escribo esto? Ok. Creo que... Creo que lo hice ya. Yo tuve que agarrar del ejemplo claramente, pero bueno, puse... Liebe Lea. Liebe Lea. Dominikanische Republik ist sehr warm. Ich bin glücklich. Liebe Rosa, dein Silben. Realmente no sé. Mira, con esas partes de las escrituras es que me va fatal. Puse ich bin glücklich porque realmente no sabía qué poner y creo que el país está mal escrito. Bueno, ya lo envío así. Creo que el país está mal... mal escrito, pero bueno. Tengo la escritura realmente, pero, pero, al fondo. Uh, gramática sí y du. Vale. Aquí tienes un consejo. En alemán hay dos formas diferentes de dirigirse al interlocutor. Interlocutor. El pronombre personal sí se usa en situaciones formales mientras que du se emplea... Ok, creo que esa parte lo sabe. En esta unidad veremos cuándo se usa cada una de estas formas. Informal... Ah, voje comms du. Informal... Voje commensi. Ok, cambia también la forma verbal. Subraya los pronombres personales. Du... Sí. Aquí tienes un consejo. El pronombre personal sí se usa para dirigirse de forma educada a los adultos en general. El verbo se conjuga del mismo modo que la forma sí. Vale. Echa un vistazo a los ejemplos para verlo en contexto. ¿Möchten Sie ein Woschpaise bestellen? Le gustaría pedir un entrante. Woschpaise. Ich frage Sie zum Hauptbahnhof. 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 Möchten... Möchten Sie eine Woschpaise bestellen? Le gustaría pedir una entrada. Sí, un entrante. Una entrada, sí. Ich frage Sie zum Hauptbahnhof. Le llevo a la estación de central del tren. Hola. Eine Lehrerin. Eine Lehrerin. Nos dirigimos a una persona... ¿A esta persona cuándo es? Sí, eso es cierto. Porque es una persona adulta y también para mostrar respeto. Ok. ¿A cuál de las siguientes personas nos dirigimos de manera formal? Den Verkaufa. Eine Freundin. Nos dirigimos a esta persona usando sí, eso es falso. Significa una amiga. En alemán nos dirigimos a las personas que conocemos con el pronombre personal Du. Aquí tienes un consejo. En general usamos Du cuando hablamos con personas con las que mantenemos una relación cercana en situaciones claramente informales. También con nuestros familiares, amigos y con niños. Mamá, ¿puedes llevarme al colegio? Du bist ein guter Freund. Vale. Die Schwester. Die Schwester. ¿Es cierto? ¿A cuál de estas personas nos dirigíamos de manera informal? ¿A cuál de estas personas nos dirigimos de manera informal? Informal. Ah, ok, informal. Der Kollege, Nachbar, Freund. Creo que con Nachbar. Nachbar es vecino. No, colleague es como colega de trabajo. Es fine. Vale. ¿Möchtest du ein Eis haben? Casi quiero un helado. ¿Möchtest du ein Eis haben? Ah, con esa frase nos dirigimos a alguien de forma educada. Ah, eso es falso. Falso. Aunque estaba curioso con el... No, curioso no, pero estaba un poco confuso con el moschtest. El moschtest. Pero no tiene que ver con eso. Es duisi. ¿A cuál de estas personas nos dirigimos de manera formal? Sí, formal. Schwager. Schwagerin. ¿Qué es eso? Vamos a poner aquí la segunda. No sé qué es. Es Schwager. Schwagerin. No sé qué es. Aquí tienes un consejo. Cuando la relación se vuelve más cercana, generalmente la persona de más edad puede ofrecer cambiar un tono puede ofrecer. Cuando los interlocutores tienen una edad similar, cualquiera de ellos puede sugerir tutearse empleando du. En cualquier caso, el cambio deberá consensuarse, ya que du de repente se considera mal educado. ¿Qué onda con los alemanes? Sich dutzen. Sich dutzen. Tutearse. ¿Vollen wir uns dutzen? ¿Sollen wir uns dutzen? ¿Sollen wir uns dutzen? Sich dutzen. Sich dutzen. Meine Mutter dütze a ihre Kollegen. A mi madre trata de usted a sus compañeros de trabajo. Sich dutzen. Ok, ok. Dutzen es como para tutearse. Sich dutzen. Sich dutzen. Para formalizarse. Vale. Sich dutzen. Sich dutzen. Sich dutzen. Sich dutzen. Sich dutzen. Kollegen es sie así que sería dutzen. Bien. Woo. ¿Quién sugiere generalmente cambiar la forma du primero? Creo que la persona de más edad. Porque se ofende. Subraya los verbos que utilizamos para describir el registro formal informal. ¿Cómo, cómo? Subraya o elige los verbos que forman que utilizamos para describir el registro formal. Sí. Ok, me confundí fatal en esta. Subraya los verbos que utilizamos para describir el registro formal. ¿Por qué sich dutzen? Porque eso es simplemente para como que hacer el cambio. No para referirnos. para referirnos sería sie y zaina. Aunque zaina realmente no tiene sentido aquí porque es du y sie. Bueno. Mosted sie. Bien. ¿A cuál de estas personas nos dirigimos de manera informal? Oma. La abuela. Heist. Vamos a ver. Es que no sé si son amigos o le está preguntando a alguien de la calle. así que mi yo me iría por sí pero dice heist así que sería du. Ah, mira, mira. También tenemos que fijarnos en el verbo. Ok. Aquí sería ¿Me ponen las dos opciones? Pero creo que están pidiendo así que sería si con bueno. ¿Kannst du bien? Ya me estoy yendo en el verbo simplemente. ¿Mit mia in se atreger en ok? ¿Wilst volen? Uf, ya me dieron aquí en la madre. Porque también me la ponen las dos pero creo que es ¿Wilst tú por favor ok, sobre allá ok, esto y esto pero no entiendo por qué son esas dos pero gracias la última ¿Möchten si einen tisch am fenster haben? ¿Möchten si einen tisch am venster haben? Ah, fenster es ventana ¿Wie alt sein? Espera, 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 como completa la frase con la forma verbal correcta sein que es el verbo sein ok es que ist es que no es ist hast no es had no esto es true porque el verbo sein viene siendo como el verbo to be ich bin du bist du bist que wow que momentazo brauchen sie hilfe hilfe es ayuda bien woher woher kommst du woher sie es que es que necesito más contexto para esto porque puede ser woher kommst du o woher kommst du woher kommst du es que cualquiera de las dos cualquiera de las dos vamos a hacer un momento aquí momento 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 ok porque tuvimos un cortecito pero pero bien ok vamos a continuar aquí pero iluminación 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 sí porque aquí estamos en república dominicana en república dominicana pasa esto pero pero aquí cualquiera de las dos cualquiera de las dos puede funcionar pero yo me iría por pero porque yo no tengo contexto de nada cuántos años tienes perfecto vamos a ver completa la frase con las palabras adecuadas para dirigirse a alguien de manera informal ok informal tú no llamas nunca quiere agua con gas o sin gas sprudelhaben completa la frase con la forma verbal aquí sería quiere agua con gas o sin gas querer sería volst volst es que no sería volst o willst pero mustest 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 test buenísima canst du mich abholen buena poling aquí sería volen bien voy a comenzar vale y ahí quedó y ahí quedó por fin por fin por fin ahora me di cuenta que la cámara se apagó ah y aquí estamos de vuelta una vez más vamos a tener que hacer esta lección a oscuras y esperemos que bueno no no hacer esa lección pero bueno si hacer la lección a oscuras gramática del verbo modal sollen aquí tienes un consejo en esta unidad estudiaremos el último de los seis verbos modales del alemán el verbo sollen deber en condicional ok también aprenderemos a formar preguntas con verbos modales y revisaremos los conceptos que ya hemos aprendido a practicar ich soll milch kaufen debería ok debería ok 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 sollen wir uns lieber später treffen a lo mejor deberemos vernos más tarde vale 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 sollen 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 escuchemos otra vez sollen sollen wir sollen leise sein wir sollen leise sein wir sollen leise sein wir sollen leise sein in skin vamos a ver haz clic en el verbo modal que expresa que alguien debería no no haz clic en el verbo modal que expresa que alguien debería hacer algo debería eso sería sollen bien Aquí tenemos todos los verbos que nos han dado hasta ahora Que serán musen, que es como que obligación Conen, que es como que yo puedo, de poder Dofin, dofin No recuerdo cuál es dofin Dofin creo que es como Dofin creo que es como obligación No, no es obligación, es como Como permiso Creo que es como permiso Sí, 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 sí Wollen Lo usamos, pero no recuerdo cuál era Morgen es como gustar Creo, sollen es como debería Condicional, vale Aquí tienes un consejo Utilizamos los verbos, el verbo modal sollen Para expresar una tarea o dar una orden O un consejo, por ejemplo, si un padre le pide A su hijo que compre leche de camino A casa, o si alguien que está Enfermo se le recomienda No trabajar, echa un vistazo a los siguientes Ejemplos Er soll mich kaufen Él debería comprar leche Sie soll nicht arbeiten Él no debería trabajar Wir sollen nach der Schule direkt nach Hause gehen Deberíamos ir a casa Inmediatamente después del colegio Vale, es como una recomendación Hay un consejito Deberías hacer esto cuando hagas tal y tal cosa Sie sollen das Buch bis Montag lesen Sie sollen das Buch bis Montag lesen Él debería leer ese libro hasta el lunes Eso no es una orden Eso es falso Pero es un debería condicional Y una condicional no es una orden Es más como un consejo Que tú lo tomas o no Así que yo creo que no es una orden Er will einkaufen Er will einkaufen Eso es falso Ah mira, wollen es querer El verbo will es una forma del verbo wollen Que significa querer Perfecto Recuerda que generalmente utilizamos los verbos modales Verbos modales Con un segundo verbo en infinitivo Ponemos el segundo verbo al final de la frase Así como se conjuga el verbo modal sollen Espera que me distraje totalmente Recuerda que generalmente utilizamos los verbos modales Con un segundo verbo en infinitivo Vale Ponemos el segundo verbo al final de la frase Así es como se conjuga el verbo modal sollen Vale Aparte de este tenemos un segundo verbo en la frase Creo que ya lo hemos visto antes Así que creo que no será como que complicado En llevarlo Ich soll, du sollst Er es soll Via sollen, sollt sollen Vale No se repite ninguno Ok Er soll Ein Tisch Reservieren Er ya debió reservar una mesa Via Er Perfecto Ihr sollt geradeaus gehen Esta oración expresa una orden Creo que sí Pero también en la parte de que es una condicional Para mí no quiere decir que es una orden Pero es una orden Aquí tienes un consejo También podemos utilizar los verbos modales para hacer preguntas La estructura de la oración solo cambia ligeramente El verbo modal se coloca al principio seguido del sujeto de la oración Puedes ver el cambio en el ejemplo siguiente Wir sollen geradeaus gehen Sollen wir Ok Es prácticamente lo mismo Sollen wir geradeaus gehen Muy bien ¿Cuál de esas frases es el comienzo de una pregunta? Solst du Ich soll, sollst du Ok Subraya en los verbos que es Debería Que significa deberían Sol, sollen, sollt Vale Du sollst Sie sollen Vale Sie sollen das Buch bis Montag lesen Eso es cierto Sie sollen das Buch bis Montag lesen Uff, que calor está haciendo Pero vamos con esto Vamos, vamos, vamos Wir Wir sollen Wir sollen Ah, sí, sí Sollen Ich soll Ja, sold Ah, gustar Gustar es Mogen Subraya en los verbos que significan Tener que Tener que Mushtet Mushtet Ok, ok Ahora no entiendo qué pasa Porque dice Subraya El verbo que significa Tener que Ok, acabo de confundir Mushtet con mushtet Tú ves Este ejercicio sí es bien Porque realmente había solamente dos correctas Tú ves Este sí me gusta más Este sí me gusta más Está bueno el fallo Er Er Completa relación de la palabra Diziendo la Un deseo Ok Ich Er muss Im Park Spelen Mushtet Aquí viene mi decadencia Ahora Er Er soll Wir sollen Du sollst Vale No tanta decadencia Pero seguimos Uff Elige la forma Más adecuada De pedir algo Ich möchte Vale Ich Om drei ure zu Hause Sehen Ok Ich soll Yo debería como que estar en mi casa a las tres Bien Ok Sobre los verbos que significan tener permiso Ahora estoy confundido porque tenemos Darf, duft, darf Pero vamos con este primero Ok Ok Estaba más creadoso ahí Du Du Ok, ok Sehr gut Ah Porque sería Faja des bicicletas El verbo sería singen Así que Du Bien Tú puedes cantar muy bien O tú cantas muy bien Ahora sí Mus Musen Ok Er Möchte Im par Gehen No Ich möchte Im par Spazieren Gehen Ahora sí Uff Queda una Er soll Mehr Obst Essen Perdón Er soll Mehr Obst Essen Muy bien Sie 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 Darf Mit dem Auto Fahren Darf Darf Laten Nueva Ich Kann Gut Segeln Segeln Es Navigar Ihr Ihr Müsst Leise Sein Wir Sollen Um Zwölf Zuhause Sein Wir Sollen Geradeaus Ok Sollen Uff Okay Passoi Sollen Sein Oh Willst du Mit Der Bahn Fahren Willst du Mit Der Bahn Fahren Komm Komm Willst du Mit Der Bahn Fahren Bis Du Mit der Bahn Pf Pf Willst Du Mit Der Bahn Fahren Ah willst 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 du mit mir ins kino gehen willst willst du mit mir willst du mit mir ins kino gehen du sollst la doble lm me mató bien ahora sí calor calor ahora sí ahora sí ahora sí al 100% me llegó al principio hemos completado todo hemos completado todo y solo queda la prueba de nivel solo queda estoy desenfocado hola 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 ¿qué pasa? ahora sí solo queda la prueba de nivel espero que no haya estado desenfocado todo el tiempo porque voy a pegar un tiro directamente pero solo queda la prueba de nivel voy a tomar unos minutos voy a tomar unos minutos y ya volveremos porque realmente hace calor y no quiero hacer esto bajo presión así que nos vemos dentro de un corte estamos aquí una vez más luego de un bonito corte ya tenemos electricidad porque la electricidad no nos va a joder el día de hoy y lo último que nos toca a pesar de que ya tenemos principiante al 100% ya tenemos principiante al 100% aún nos queda lo que es ¿te animas a pasar la prueba de nivel? no sé realmente que me voy a encontrar aquí estoy sumamente asustado porque no sé que tan largo puede ser pero vamos a ello hacer la prueba esta prueba dura aproximadamente 15 minutos vale lo que dura una un capítulo bueno una lección de un capítulo principiante uno vas a empezar una prueba de nivel si la superas obtendrás un certificado de nivel oficial bueno esta prueba dura aproximadamente 15 minutos solo puedes realizar esta prueba una vez cada dos semanas o sea que aquí como salga vamos a empezar la prueba en 3 2 1 vamos mira lo paré porque me comenzaron directamente con esto o sea ni siquiera me dijeron hola bienvenido prepárate nada escuche el diálogo y respuesta un momento déjame mover esto un poquito aquí ok escuche el diálogo y responde a las preguntas relacionadas con él en las pantallas siguientes ok vamos a comenzar otra vez escuchemos bueno para mí porque esto realmente es para mí así que ustedes simplemente son mis observadores del fracaso del éxito que tengo aquí hola para mí ¿Möchtestás hoy en el cine? Sí, bien. Mi hermano también está aquí. ¿Puedo ir conciencia? Claro. ¿Puedo ir a la casa? No, gracias. Vamos a tomar el bus. ¿Cuándo se empieza el cine? Viertel de ocho. ¿Pero? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde está el cine? Es está en el cine. ¿De qué hora se van a reunir? ¿Y en qué medio de transporte van a utilizar? Por arriba, eso es lo que yo escuché. Así que continuamos. En su diálogo, yo le hablo con un amigo. Por poco le doy a la segunda. Hola, Martin. ¿Möchtest du heute ins kino gehen? Ja, gern. Mein bruder ist auch hier. ¿Kann ihr mitkommen? Na klar. ¿Soll ich euch abholen? Vale. Super. ¿Wo treffen wir uns? Wir können uns im Restaurant treffen. Wo ist das Restaurant? Es ist gegenüber dem Kino. Gerne. Dann können wir noch einen Saft oder ein Wasser trinken. Vale. Wann beginnt der Film? Viertel nach acht. Super. Ok, escuchamos otra vez. Wann beginnt der Film? Wann be Pik坐 im? Viertel nach acht. Super. Fiervzin nach acht. Fiervzin nach acht. Fiervzin nach acht. Fiervzin... Es fiervzin. Fiervzin, fiervzin. Creo que es la última. Escribe esta frase con el pronome personal que significa tú. Ok, completa la frase, va a decir, él se está dando prisa. Bien. Pero me dolió esa del du y del gest. Me dolió la mano también del golpe que di ahí. Une el principio y el final de cada frase. Ok, yo sé que la última es la primera aquí. Pero aquí... Creo que es así. Buenísimo. Ok, reescribe la frase siguiente como una persona. O sea, como una persona en singular. Es que es una... Como una pregunta. Yo leí personas. Es que soy retrasado mental. Yo soy retrasado mental. Dice, reescribe la frase siguiente como una pregunta. Yo leí como una persona. No, de aquí me van a mandar a comenzar otra vez a hacer el aula completo. Es que... Y... Es que soy retrasado. Y... Es... Es... ア... Aina. Aina. parce field Ok, completa la frase para decir que tiene permiso para ir al cine. Tiene permiso. ¿Has tu hermano? Yo tengo dos hermanos. Lisa estudia español y Nina... Son cosas que me las sé. Y no es algo difícil como que me pongan el dativo o el no sé qué, pero o sea... Vamos a escuchar otra vez. ¿Has tu hermanos? Yo tengo dos hermanos. Lisa estudia español y Nina es la doctora. Español es una gran idioma. Solo hablo español y inglés. Ah, nuestros padres vienen de España. Hablamos español, español y un poco portugueses. Wow, ¿cómo ves tus hermanas? Hablamos todos los días Volleyball. Y a veces vamos a un café o una bar. ¡Todo bien! Me gusta Volleyball. ¿Trabas también sport? Sí, yo juego con mis amigos el fútbol y voy al estudio de fitness. Vale. Primero hablaron de si tienes hermanos o hermanas, luego preguntó que estudian y luego los deportes. Yo tengo dos hermanos. Lisa estudia español y Nina es la doctora. Español es una gran idioma. Yo solo hablo español y inglés. Escuchemos otra vez. Yo tengo dos hermanos. Lisa estudia español y Nina es la doctora. Español es una gran idioma. Yo solo hablo español y inglés. Dice que Nina es la doctora. No, 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 no. Vamos a escuchar otra vez. Quiero defenderme aquí. Yo tengo dos hermanas. Tengo tres hermanas. Lisa estudia español y Nina es la doctora. Es Lisa la que estudia español. La hermana de... Yo soy retrasado mental. Creo que sí. Porque es que estoy leyendo todo mal. Yo creo que son los nervios. No es lo que no quiero ponerlo como excusa, pero es que... ¿Qué idioma habla Elena y sus hermanas? Español es una gran idioma. Yo solo hablo español y inglés. Ah, nuestros padres vienen de España. Nos hablo español, español y un poco portugués. Mira, estoy intentado a darle la primera y la voy a fallar. Yo sabía. Escribe la frase para dirigirte a alguien de manera formal. Sie sprechen... Sie sprechen... ... ... ... ... ... ... ... Me gusta. Me gusta el voleibol. ¿Trabajas también el deporte? Sí, estoy jugando con mis amigos fútbol y voy a un estudio de fitness. Ah, me... 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 Me gusta. Creo que no. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno, realmente no la... No la recordaba. Y como quiera, no la recordaba. No la recordaba. Eh... Completa la frase con la palabra adecuada para expresar una habilidad. Me gusta. Él puede... ¿Qué pasa? Eh... Escribe la palabra de la amiga. Es... 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 Y yo lo dije, tú list. ¿Qué me pasa? ¿Qué 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 pasa? Sonntags essen wir immer zusammen Ist Leon dein mitbewohner? Ja ¿Por qué coge Fabián el coche? Quiere hacerlo, debe hacerlo, tiene que hacerlo Fährst du bus? Ich muss mit dem Auto fahren Leon und ich kaufen für die WG ein Sonntags essen wir immer zusammen Ist Leon dein mitbewohner? Ja Yo creo que tiene que hacerlo Selecciona la forma básica del verbo fast Es fahren Ich muss mit dem Auto fahren Leon und ich kaufen für die WG ein Sonntags essen wir immer zusammen Ich muss mit dem Auto fahren Leon und ich kaufen für die WG ein Sonntags essen wir immer zusammen Vigi Vigi Leon ist mi compañero de piso Leon ist Mein Vigi Selecciona las palabras que forman el verbo Kaufen 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 für die WG ein Selecciona las palabras que forman el verbo ¿Cómo que las palabras que forman el verbo solamente es Kaufen? Ah Ya Se me había ido esa Ich Ich kaufe Vale Kompeten la frase Oh ya Ich mag den Sommer Es ist auch abends warm und sonnig Ich will mit dem Fahrrad fahren Fährst du Bus? Abends Kaufen 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 Okay, dann treffen wir uns dort. Ist halb vier in Ordnung? Halb vier ist gut. Bis dann. Halb vier. Halb vier. Halb vier. Vier. Okay, dann treffen wir uns dort. Ist halb vier in Ordnung? Halb vier ist gut. Bis dann. Halb vier. Completa los espacios en blancos con los artículos correctos. Key class. Und. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Mid minor F Tu puntuación es 34 sobre 68 Desafortunadamente no has superado la prueba esta vez No dudes repetirla o prepararla mejor Puedes volver a realizarla dentro de dos semanas para mejorar tu puntuación Ah vuelvo a hacerlo dentro de 14 días Es lo que me sale no leo pero es lo que puede decir ahí Hemos terminado lo que es principiante aún en una nota bajísima Pero que les puedo decir o sea Hay muchas deficiencias y realmente yo no esperaba hacerlo correcto a la primera Pero realmente me equivoqué Al menos las primeras tres que yo sabía Las tenía bien claras de que era así Pero tuve que leer un poquito mejor Creo que los nervios también me atacaron Porque realmente yo venía predispuesto con unos nervios Y creo que eso me afectó un poco Pero realmente esto me dio a entender De que realmente tengo que por lo menos yo personalmente Voy a repetir nuevamente todo lo que es principiante a uno Y voy a volver a hacer la prueba por mi cuenta No la voy a poner ya aquí en video O quizás si lo hagan video Sí, pero bueno Principiante a uno está pasado de buena forma Vamos a ver aquí un poquito Un momento, un momento Principiante No se cierra principiante a uno ¿Qué pasa? Cierrate Quiero ver a dos No me deja salir de aquí ahora No me deja salir de aquí No, no es aquí Vamos a ver Te animas a pasar No me deja No me deja salir de principiante a uno Ah, ok, ya Estaba atrapado aquí Pero nada La próxima semana vamos a comenzar lo que es el A2 Que ya es como que elemental Tiene 12 capítulos O sea que va a ser 12 semanas aproximadamente Nada No quería realmente sacar una F y fracasar en este final Pero así son las cosas Y esto no es trampa ni cartón Esto es mi conocimiento Yo sé algunas cosas Y yo sé realmente que En estudios Yo como que lo he dejado mucho a un lado Así que Eso es un fallo mío Garrafal Y Y nada Esto es como dije al principio De todos mis videos Esto es simplemente grabando muy progreso Aprendiendo este idioma Así que Yo no me siento mal Como digo así Me enoje en algunas partes Pero realmente no me siento mal Porque esto es simplemente Como que reafirmando la idea De que tengo que seguir Memorizando más Lo que es esta elección Y nada Realmente Fue un viaje Muy muy bonito No es una despedida Pero Es una despedida a uno Ah Pero Pero fue Fue un bonito viaje De enero hasta septiembre Duramos más de la cuenta Porque realmente Si hubiéramos tenido este formato Hubiéramos acabado en 21 semanas Aproximadamente Pero bueno Ya tenemos este formato De capítulos Así que Lo vamos a hacer un poquito Como que más rápido Y Y nada Espero que les haya gustado Este video Por favor No se queden con mi F Y Ah claro Se me olvidaba que Siempre Antes de terminar Tenemos la La canción del día Que Este Mark Frost Mark Frost Mark Frost Que se llama Fia Sin Cross Así que Nada Espero que Ya lo dije Espero que les haya gustado este video Mis redes sociales están aquí en la descripción Da igual que en mi novela El mito del elegido Dale like Comparte Suscríbete Todo lo que tú quieras Así que Nada Nos vemos En otras semanas Que me siento fatal Schoenes poquen genda Schoes Gracias No De nada No